Y esta cumbia, para toda la gente youtubera del mundo Si señor Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que si Mira esa negra como se mueve Ay la güerita, bailando y gozando Aquí, en Youtube, canal, mi tono es mi Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala, colegiala de mi amor Tu sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Usuario del sitio, reciban saludos de parte de su amigo El Pepe Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que si Colegiala, 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 no seas tan coqueta, colegiala, ven dime que si El Auro de Estudio